Hola, ¿qué tal? La jornada de este domingo será de cielos generalmente nubosos, mayor nubosidad en áreas del norte de la provincia y nubosidad que irá en aumento con el avance de la jornada, sin descartarse precipitaciones a última hora del día en áreas del norte. En cuanto a las temperaturas, esperamos un ascenso generalizado, valores en la ciudad de Vigo entre los 7 y los 15 grados centígrados. En Bayona aguardamos temperaturas que estarían entre los 7 y los 14 grados centígrados, mientras que en la zona de Estrada las temperaturas estarían comprendidas entre los 6 y los 12 grados centígrados. Vientos durante esta jornada de componente sur. Y hasta aquí la previsión para este domingo.